minutos y ya tenemos en línea nuevamente al doctor Julio Castro, médico infectólogo. Doctor Castro, Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Saludos Pedro, saludos a todo tu equipo y a la gente que te escucha. Igualmente, me queda muy poco tiempo, pero no quería desaprovechar que te tenemos en línea porque nos ha costado tener esta conversación contigo. Has estado muy ocupado este año, así que nos interesaba muchísimo tu opinión sobre todo este tema que empezó desde el año, OMS, la OMS diciendo que vienen enfermedades X, mucha gente muy alterada con esta información, hay un brote nuevo en Venezuela, alguna gente, no he visto que sea tan dramático, pues de mucha gente que tiene COVID, pero quería que nos pusieras al giorno con información, por favor. Sí, en Venezuela, al igual que en el resto del mundo, hay un aumento del número de casos de infecciones respiratorias, donde hay una mezcla de cosas, ¿no? Hay COVID, por una parte, que es el contingente más importante, pero también hay virus de influenza y virus de ciencia respiratoria. Todos ellos aumentando fundamentalmente en el hemisferio norte, pero también en algunas zonas del hemisferio sur, como en Nueva Zelanda y Australia, que hay un brote de COVID, hay un brote de COVID mundial en realidad, ¿ok? Entonces esto probablemente está relacionado con el aumento de la transmisibilidad de la nueva variante, la JN1, Pirola, y bueno, era algo, no es que normal, pero era algo predecible, pues porque es lo que habíamos estado viendo en el último año, quizás esto, la suma de diferentes patógenos respiratorios era lo que no era tan esperable, pero sin duda, y al igual en Venezuela pasa bastante parecido, es el aumento de infecciones respiratorias. Venezuela tiene el tema de que tiene dengue también, que empezó casi en mediados de noviembre, al igual que el resto de América Latina, entonces, bueno, es una mezcla de unas razones infecciosas respiratorias con otras no respiratorias, que es el caso del dengue. Muy bien, pero está controlado, ¿cómo ha sido el aumento de pacientes en hospitales? Entonces, en realidad, yo lo que veo de gente que tiene COVID ha sido leve y ha sido en sus casas, no que han tenido que tener asistencia médica con rendicivir ni nada, pero ponme al tanto del tema, por favor. Mira, en realidad no es ni de casualidad la misma situación del año 2020-2021, donde, bueno, hay un número importante de personas en terapia invencida. Yo te puedo decir, en la clínica donde yo trabajo, no teníamos un paciente intubado hacía meses, hacía meses, y esta semana tuvimos un paciente intubado de nuevo con COVID, inclusive una persona de mediana edad, pues no era una persona mayor. Pero no es que ha habido un sobrepoblamiento de los pacientes con patología respiratoria, pero hay un aumento en relación al histórico que traían. Y más allá del momento puntual exacto de cuántos casos hay, lo que alerta es que esos casos pueden seguir aumentando, si tú no tomas alguna medida, porque es una situación cambiante. Es decir, lo que pasa es que tú no los atiendes, en el caso de las enfermedades de transmisión de persona a persona, de virus respiratorio, puedes tener la posibilidad de que en algún momento eso siga subiendo, como pasó en el caso de Estados Unidos, donde, inclusive Inglaterra, donde la recomendación fue evitar acudir a emergencia, porque le estaban saturados los servicios de emergencia en algunos sitios de Europa y en Estados Unidos, sobre todo en la costa noreste de los Estados Unidos. No, en Venezuela no es así, en términos de volumen, pero cuando tú hablas de que, por un tema de proporciones, si antes de cada mil se complicaba uno, ahora no ves mil, ves quizás 200, 300, y cada cierto tiempo llega una persona complicada. La mayoría de las veces son personas que tienen otras condiciones, ¿no? Reciben un trasplante, están en quimioterapia, tienen enfermedad pulmonar severa, tienen otras condiciones y se suma el COVID, que es lo que los hace ponerse delicados. Y eso es lo que un poco ha estado dando vuelta, que es lo que referencia a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, también han surgido una serie de virus, hay ciertas virosis que se llevan, por ejemplo, en diciembre del estómago, y personas que en pleno vuelo, de regreso a donde fueran, le daban náuseas y pasaba de todo, casos de estómago y también de una gripe muy fuerte, dicen que es una gripe china, no saben qué gripe tienen, y la gente no va al hospital para descubrir qué es lo que les está pasando, qué información manejas, por favor. Mira, Pedro, sobre eso, yo creo que la mayoría de estas informaciones son informaciones de media prensa y un poco a veces especulativas. No tenemos información de que haya un virus específico que produce esos síntomas de una manera importante. Siempre hay más citas de viaje, te comiste una comida que estaba en un tóxico, te comiste unos mejillones que tenían no sé qué cosa. Antes, montarte en el avión. Y te dijeron la diarrea en el avión, pues. Pero no es que haya un virus específico circulando en el mundo que requiera alguna nominación especial o alguna referencia particular. Importante eso que estás diciendo. O se montó en el avión, la gente tiene que comer un poco liviano 24 horas antes de montarse en cualquier avión. Pero yo me acuerdo que yo, más joven, tenías una bolsita delante de ti donde podías, si tenías náuseas, podías hacer así. Hoy en día no, ni tienen una bolsita plástica dentro del avión. Y escuché, yo sé, tú formalmente me dices que no hay una virus especial, pero sí han habido algunos casos que han ocurrido en distintos aviones. Pero, ¿por qué ya no hacen ese favor, ese servicio que le dan a los pasajeros? La verdad es que no tengo idea. Si hay siempre un porcentaje de personas que estando en el avión se marean porque, bueno, hay turbulencia o lo que sea. Pero, ciertamente, hay gente que se marean y que no le va bien y tal. Pero, la verdad, yo tengo mucho tiempo. Yo creo que tú eres mucho más viejo que yo. O sea, porque yo no me acuerdo de estos abulsitos en los aviones que yo he viajado. Bueno, a mí se me habrá caído la cédula, pero yo me acuerdo hasta que viajaban, permitían fumar en los aviones. Y la gente iba muy elegante. Igual para el cine y todo. O sea, si te estás escondiendo la cédula, ya tú. Pero yo creo que somos más o menos contemporáneos. O no volaba. Pero yo me acuerdo que hasta en Gavenza, en cualquier lado, te dan tu bolsita esa. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y de paso, tú siempre vas elegante en los aviones. Yo no, pero tú siempre vas con tu compañero y tu cosa. Pero la verdad es que... No, eso no es así. Pero bueno, mira, Julio, la próxima vez, por favor, vente aquí al estudio, que siempre es mucho mejor la entrevista. Te felicito siempre adelante con toda la novedad de salud. Es un tema de información muy importante para la comunidad. Y sobre todo es que estos anuncios ponen a la gente muy nerviosa. Sobre todo a los de tercera edad como tú. O como yo, pues, para unirme. Pero en verdad, gracias por esa información que das. Y te lo digo con toda la seriedad posible. Y gracias por esa ayuda que has dado por todo este tiempo desde que surgió esa enfermedad del COVID. Gracias. Dale, pendiente siempre de los temas de salud. Y siempre un placer estar con ustedes. Igualmente. Era Julio Castro, doctor, médico infectólogo. 6,57 minutos.